y ahorita amigos como están espero que estén bastante me voy a ocultar así bastante bastante bien chicos el de hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal en el cual te quiero agradecer por haber estado portando bien durante este tiempo ya saben que tengo un server con suscriptores que por cierto si quieres entrar ya tengo un vídeo en el canal de cómo hacerlo cómo entrar para que vayas y lo veas y ya está mira qué bonito cambia todo esto cambia cambia bastante yo no más digo o sea cambia brutal el servidor o sea mira no más qué hermoso se ve de veras bueno aquí explotó un poquito pero bueno total este te pido por favor que veas el vídeo debido a que este voy a traer novedades al respecto del servidor y cositas varias no entonces pero quiero agradecerles porque no han reventado el servidor se han estado portando bastante bien este es el spam por cierto me parece este se han estado portando muy muy bien aquí está la raza hola este entonces te quiero agradecer muchas personas me dijeron oye dice este es que tú eres mala persona porque cierras el servidor a ver una cosa que estamos implementando simplemente esto estás jugando el servidor totalmente gratis puede ser este obviamente lo que quieras dentro de las normas en el servidor sin ningún problema a cambio que te pido yo que me vives a llegar a una meta de likes y comentarios en cada vídeo y ya está o sea muy sencillo si lo haces rápido en dos minutos en dos minutos abre el server y ya está porque una persona entró y le molestó dijo no es que eso está mal que la fregada que porque lo haces y es un quebró ya tranquilo es que al final de cuentas como hicieron esta frente al final de cuentas pues nada les parece no pero bueno más novedades vamos a estar haciendo eventos o daniela va a estar haciendo eventos chicos para que estén ahí al pendientes vamos a estar teniendo eventos diferentes en navidad halloween de muertos todo este rollo me dijeron en dice todos somos mexicanos como que halloween bro no manches yo creo que es el único que no se celebra halloween siendo mexicano y no hay problema pero pero yo si lo celebro me gusta y me gustan las fechas que se vienen de la mitad del año para enfrente y eso me gusta bastante no entonces vamos a estar teniendo eventos y todo esto en navidad este podemos hacer las decoraciones de navidad podemos un concurso de casas de navidad de cabañas la verdad se puede estar bastante guapo la verdad este si ustedes siguen echando las ganas y todo esto se puede lograr grandes cosas ok entonces pues ustedes básicamente eso quieren tener el servidor durante muchísimo e ilimitado tiempo pues sigan apoyando el canal como lo han estado haciendo sigan comentando dejando like en sus vídeos y eviten hacer estas cosas porque se ven feas pero cada quien es lo que quiere hacer de cuentas pero bueno estéticamente un poquito pero y bueno mate transportar hacia unas personas a ver al azar hacia por ejemplo no sé jesús a ver jesús tú qué estás haciendo mira jesús aquí tiene su familia por obvias razones no va a poner las coordenadas porque pues después le vienen y le revienta en su casa pero bueno esta es la casa de jesús vamos a ver bueno más que casa es un túnel que está enorme a ver lo que tienes por aquí hermano enséñame que tienes no tienes nada de ver en serio f no no lo que ha hecho que me está hablando mi creo que dónde estás dónde estás hermano que estamos haciendo que oculta ese culto oculta es algo por aquí verdad culta es algo aquí mira andale ya te descubrí ocultas pólvora ya te acabo de cachar perros arroso bueno vamos a ver aquí más ustedes transportamos la verdad es que esto es de curioso es éste simplemente serán las novedades que tenía o sea vamos a estar haciendo eventos que puede estar bastante cool vaya hola hola que estás haciendo que estás haciendo finias que estás haciendo estás haciendo la lo estás hackeando estás hackeando el servidor eres hacker es un hacker infiltrado en dice de que hace damián aquí estaba jugando el mundo de su hermano y ya de repente aquí bueno la lo llames a lo bueno de tal vamos a ver ahora quién podemos ir a master blazer creo que se llama a ver pero tú que estás haciendo aquí pero tú acabas de empezar o qué fregados se toca de empezar o qué fregados hermano jajaja pobre josué me muero como un niño bueno eso está feo es el comentario que hicieron está feo voy a voy es que los chicos no hagan cosas buenas que parecen malas o se estar hablando por carteles así mirar para evitar el chat mira de perro mira yo nada más digo que luego con se te devuelva no estén llorando en este pero ahora vamos a ver a quién más quién más debemos ya para finalizar el vídeo esto es de curioso la verdad está más por curiosidad que tienes este pero nos acabas de encerrar aquí hermano qué es esto qué estás haciendo pero qué haces hermano qué es esto porque están en sus casas quiero sus casas pero hay mucha curiosidad que yo hace un evento de la mejor casa de todo el servidor a ver si es cierto es ya ya son todos no hay tantos ahorita y si es noche también a ver también tú que nos haciendo bueno también lo normal le sabe social tiene bueno cada que pero yo consigo dejar el vídeo nada más quería agradecerte porque le está dando apoyo al canal y sin ti pues no seguiríamos creciendo por cierto deberías de seguirme en twitch porque ayudan a crecer ahí también perro que deberías de ayudarme a crecer claro que si no estaría bastante con pero bueno chicos si quieren que le meta alguna textura el servidor háganmelo saber y yo investigo cómo se hace y se la pongo yo de preferencia pondría la faithful que es la que uso con la pixel 3d algo así se llama esa también puede ser pero bueno entonces nos vemos en el siguiente vídeo que hijo también dijo nada estaba haciendo la entrada de mi base encontré a mate a ver jesús dónde está jesús vamos a ver dependes a jesús allá esta es la entrada a su base pero chicos nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho se me cuidan y hasta la pro terminar la nueva entrada mirada estén tienen cartelitos que bueno en la madera más materiales que qué padre me gusta me gusta esta base a un siguiente este chavo de aquí si me hizo caso yo le dije que sea una base subterránea mira si lo está haciendo pero los chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao chao